Gracias para Twitter y si quieres ver las repeticiones de los juegos o de otros juegos que he estado jugando, en mi canal de YouTube. También están subidos todos los videos. Y nada más para poder decir nada más por el día de hoy. Este es LM Stiles y se desconecta. Hasta luego y gracias a todos.